Hola, bienvenidos a los miércoles de Radial aquí en Zonatec. Nuevamente Jorge Rincón saludándolos. En esta oportunidad quiero hablarles del Radial Workhorse. ¿Qué es el Radial Workhorse? Es un rack que permite almacenar hasta 8 módulos de preamplificadores o procesos dinámicos de serie 500. En esta oportunidad tengo 3 serie 500 de la marca Radial, pero en verdad pueden poner NIF, Solid State Oil, Chandler, pueden poner Apple, lo que gusten. ¿En qué consiste básicamente? Más allá de simplemente brindarle energía eléctrica a cada uno de los módulos, tiene un valor agregado y bueno, vamos viéndolos poco a poco. Viene con esta especie de guía que le sirve para poder conectar fácilmente cada uno de estos módulos en sus conectores en la parte de atrás. Si desean, esto también se puede remover, pero bueno, si desean también lo dejan. Viene con un sumador, viene con la posibilidad de controlar el nivel para cada una de tus salidas de estos módulos. Puedes controlar nivel y puedes controlar paneo, también puedes encenderlos y apagarlos si gustas. El control de salida principal, un control de monitoreo y también tienes el control para dos auriculares. Por ejemplo, si lo estás utilizando en un evento y tienes tus tres módulos, NIF, Radial, lo que sea, y estás pasando la voz principal por ahí, puedes acá estar monitoreando por cada una de estas salidas auriculares, que son dos, y puedes escuchar cómo se está realizando una mezcla. En sí es como una pequeña mezcladora de gran calidad, porque vas a poner módulo de la serie 500, que son de gran calidad, y lo estás teniendo acá, hasta puedes tener ocho canales de esto. Vamos a ver la parte posterior. Disculpen un poco el desorden, pero es pesado. Es de muy sólida construcción. Tienes entrada y salida de XLR para cada uno de los módulos, y se ve una cantidad impresionante de conexiones. También tienes entrada y salida de un cuarto. Adicional, tiene un conector de un cuarto que se llama el Omniport, que es básicamente customizable, configurable a la manera que tú lo quieres hacer. O sea, puede ser una salida directa, puede ser un alimentador a otro módulo. Es libre. Y es una conexión adicional que te permite no solamente tener una entrada y una salida, sino poderlo usar como de la manera que más quieras. Como te digo, cada una de estas tiene una entrada y una salida en XLR, en un cuarto, y así se imita para cada uno de los ocho módulos. Tiene también este conector, que es el Fit. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá puedo tener un preamplificador, y este preamplificador, pongo que a Fit, y alimenta a un compresor. Y este compresor también puede alimentar esta señal a un ecualizador. Entonces, si yo quisiera que desde un amplificador vaya alimentando a distintos módulos de procesos, es posible solamente con este tipo de conector. En verdad esto resulta genial, porque puedes tener todo un strip channel conectado de esta manera, y en verdad es un gran valor agregado de este rack. ¿Qué más tiene? Salidas el XLR, izquierda y derecha, en las principales, igual del monitoreo. Es expandible, puedes expandir esto. Aquí tenemos ocho módulos, puedes ponerle otro igual, tendrías 16, y con otro igual podrías tener hasta 24. Tienes acá estos conectores para poder expandirlo. Tienes también conectores de B25, que te permiten mandar de análogo a digital, y nuevamente de digital a análogo, a software, a Pro Tools, al Nuendo, al Studio One, lo que gustes. Y también tienes un sumador análogo, que es este conector de acá, que te permite que todo esto, todo este módulo, se vuelva en una mezcladora de lujo de ocho canales. Voy a volver a girarlo. Radio Workhorse, módulo para un rack para ocho módulos de la serie 500, disponible en Sonotech. Cualquier consulta adicional que tengas, puedes contactarme a mí, o puedes contactar a cualquier asesor comercial en Sonotech, que gustosos estamos para ayudarte. Muchas gracias. 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 Gracias.